¿Qué es la cooperación en la ciberseguridad? Vamos también a firmar un acuerdo sobre movilidad de jóvenes y, por supuesto, también un acuerdo técnico entre el ICEX y ProChile para intentar favorecer y mejorar los flujos comerciales y de exportación e importación entre ambas economías. Hay otros proyectos compartidos que, lógicamente, hemos hablado sobre ellos en esta reunión que hemos tenido TETATED del presidente Piñera y yo mismo. Hemos avanzado en el tema de fomentar las inversiones españolas hacia Chile. España es el segundo inversionista extranjero en Chile y tiene una participación muy importante. Y hemos logrado también avanzar en temas que nos preocupan e interesan tanto al presidente Sánchez como a este presidente, como es la agenda de igualdad, de oportunidades, de trato y también de derechos entre hombres y mujeres. Bueno, para Chile es muy importante lograr modernizar nuestro acuerdo de libre comercio, de colaboración en muchas áreas y de coordinación política con la Unión Europea. La Unión Europea no solamente es nuestro tercer socio comercial más grande después de China y Estados Unidos, sino que con ella tenemos una profunda raíz y relación cultural e histórica. Y, por tanto, esta modernización de un tratado que ya lleva muchos años requiere ponerle mucha urgencia y mucha voluntad. Por eso es que hemos conversado con el presidente Sánchez, también con el presidente Macron, lo voy a hacer con la canciller Merkel, como lo he hecho con muchos otros presidentes europeos. Y veo con mucho optimismo la buena voluntad que existe para modernizar este tratado que va en beneficio de tanto de Chile como de la Unión Europea, que significa más comercio, más integración, más colaboración, más entendimiento. Y en Bruselas nos vamos a reunir con el presidente de la Comisión Europea y vamos también a conversar con muchos parlamentarios del Parlamento Europeo porque muy pronto va a llegar el momento en que esto tiene que consolidarse. Las fechas y los plazos en materia de acuerdo de libre comercio son difíciles de predecir, pero llevamos trabajando muchos meses en esto y yo estoy seguro que ya estamos cerca de la fecha en que vamos a tener un nuevo, moderno y más eficaz acuerdo con la Unión Europea. Anunciar que un país tan importante como es Brasil se pueda salir del acuerdo de París, cuando evidentemente antes de ayer teníamos una información por parte del panel de científicos de Naciones Unidas diciendo y alertando sobre las consecuencias ya inmediatas que estamos sufriendo del calentamiento global del planeta y que tenemos que tomar decisiones muy urgentes, muy drásticas para poder no sobrepasar ese objetivo de los dos grados, pues evidentemente es de una enorme preocupación para el Gobierno. Yo tengo, como lo he dicho públicamente, discrepancias profundas en algunas áreas y coincidencias importantes en otras. Por supuesto que discrepo de todo aquello que signifique una conducta discriminatoria, que atente contra la diversidad, que atente contra las mujeres, que atente contra los derechos humanos o que signifique una conducta racista. Y desde ese punto de vista mi posición ha sido única, permanente y coherente durante toda mi vida. También quiero manifestar que hemos tenido coincidencias con los planteamientos económicos que ha hecho el candidato Jair Bolsonaro, especialmente en materia de integración con el mundo, de modernización del Estado, de una economía libre, abierta, competitiva, que es lo que Chile siempre ha buscado. ¡Gracias!